Estoy en la gloria, tíos. Oye, puta madre. Mira, me iba a comer, toma poco. Ahora no, dentro de un rato. A ver, aquí estamos, en el pirulí. Aquí, Ñequi, aquí fue. Aquí, ¿qué pasó? Aquí, ¿qué pasó? No estoy en el primer piso. No estoy en el primer piso. Tengo una buena piso. Quiero tenerla en tu cura, aquí estamos, en el segundo piso. Vuelvelo en donde te ayudan. ¡Vuelvelo aquí, j disease, y de por favor! ¡Vuelvelo aquí! Y de todas maneras, la teoría siempre funciona, cuanto más rápido vas, menos problemas tienes. Quítate el guardabarros, quiero la toma para el culo, me cago en Dios. Oh, oh. 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 ¿Qué pasa? Yo los brazos tengo que parar. Se hace muy poco. Se hace muy poco. Yo soy el pulmón, ¿eh? Sí. Tuña aquí por lo que conozcas. No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... No hay que seguir el camino. Seguid. No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... No, pues... No. No, pues... 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 No he sacado ni el pincho, sí, perdona. Nada, tranquilo. Te saco el casco para que vengas con... Que me he despistado, que lo han metido al calentario y me he despistado. ¿Estás bien? Muchas gracias, me saco. Estoy en la gloria, tíos. Oye, puta madre. Mira, me iba a comer, me iba a comer. La cerveza sí te lo he. Ahora no, dentro de la... Esta es la única que sé, porque es la única que conozco en el monte. Y cuando vengo yo suelo que gusta. La cerveza sí te lo he.